Muchos de ustedes tienen como que los ideales de que venir a Tepito es peligroso Y me preguntan muchas veces, aquí voy a aclarar algunas dudas en lo que acaba ¿Que a qué tianguis voy? Bueno pues, regularmente no les respondo los mensajes Porque pues es prácticamente no cuestión de ir al tianguis, ¿no? Al que yo voy, es cuestión de suerte muchas veces O sea, no precisamente por ir a un tianguis específico te vas a encontrar un buen de cosas súper baratas No, 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 es cuestión de suerte Porque también en los tianguis hay personas que dan pues cosas altísimas de precio Y pues bueno, ahorita que andamos en Tepito pues se pueden dar cuenta que vengo grabando con una tranquilidad y pues no pasa nada Y pues traemos varias cosas interesantes, entonces pues a ver que les parece este video Y bienvenidos a Alex BG Bien, bien pues ya que vieron el prólogo en Tepito Pues ahora sí estamos aquí para mostrarles el resumen de cacerías Ignoren mi Nintendo 64 Rosita, ese ya lo conocen muy bien Pero pues ya pasó por su momento de gala Pero también tiene que estar reunido aquí porque hay un momento muy interesante dentro de este capítulo Vamos a hacer el recuento rápido Compré este Sega Genesis, me costó aproximadamente 30 pesos en Tepito Un dólar y medio Y sí, pues la verdad es que está bastante un poquito dañado O bueno, bastante mucho Y pues bueno, es bonito porque me lo vendieron con un buen de cables Un buen de cables, ahí me vendieron un juego de NES El Mario Bros, pero todo deshecho Y un Game Boy Advance SP Por cierto, Oscar Cacelis que es un suscriptor mío me pidió una batería Se la iba a vender y no me contestó Entonces pues si lo estás viendo saludotes y comunícate conmigo Entonces, pues bueno También me vendieron, les digo, un buen de cables Por aproximadamente 7 dólares Haciendo la conversión por divisiones Sale aproximadamente de un dólar y medio aproximadamente Y bueno, aparte aprovechando, miren la suerte Dejé el Sega Genesis en mi camioneta Porque si no me lo iba a llevar cargando con todos los cables Y justamente al tanteo encontré este cable Que es bastante difícil de conseguir para el Sega Genesis Y me lo encontré Y trae cables de componente bastante interesante Creo que es una cacería bastante buena Después acá tenemos un control de Super Nintendo Me costó un dólar y medio igual Y vaya que pues está bastante bonito Bastante chulo Y también compré un Kinect Un Kinect, señores Sí, de Xbox One Me costó 10, 11 dólares La verdad es que es un periférico Que está aproximadamente en 20, 18 dólares Entonces pues si es algo elevado La verdad es que es también raro Y considero que va a ser un periférico muy buscado Después en un futuro Porque relativamente el Xbox One casi no lo ocupa Entonces seguramente va a ser de los periféricos Que ya verán lo que les digo Va a ser muy buscado Y tenemos la cereza del pastel Los dejo con el clip de la cacería Y vamos para allá Pues ahorita estamos en Tepito Y acabo de ver un periférico bastante raro Un volante para Nintendo 64 y Play 1 Es bastante interesante Quieren 120, voy a ofrecer a ver si me lo dejan en 80 Un 80 por él Ya les había mencionado yo en el prólogo Que era un volante para Nintendo 64 Lo que me llamó bastante la atención Es que parece casi casi oficial Pero no lo es Es un accesorio ya saben De marcas registradas independientes a Nintendo Pero esta marca se esmeró Por hacer un periférico para Playstation 1 Y Nintendo 64 Seguramente sus 20 años Ya los tiene bien puestos este periférico Y pues bien encaja todavía Me costó aproximadamente 4 dólares Yo creo que es uno de los incursionistas En la realidad virtual Y es un volante bastante bonito Está nuevo se los juro Nuevo Pero cuando digo nuevo Es que está nuevo Quiero que lo observen Véanlo Es un volante que si ustedes lo sintieran Se acopla también a la mano Vean El estado es de 10 Considero que el estado es de 10 Porque no tiene ninguna fractura Ninguna señal de que esté Pues prácticamente dañado O sea se ve que no le pasaron los años Y se me hace bastante raro Que sea un periférico Pues que en la actualidad Siga y con caja La verdad Trae como les digo Un adaptador El adaptador es independiente Se esforzaron La verdad vean Esta es la entrada normal Esta entrada es de Playstation 1 Playstation 2 Entonces esta entrada Pues es la regular Pero los pues creadores del volante Se esmeraron en hacer un adaptador Para la entrada del Play 1 Que pasara a convertirla A Nintendo 64 Y creo que es uno de los periféricos Más bonitos que he tenido Y que seguramente me lo voy a quedar Para la colección Porque pues Muchos tal vez no lo conozcan Les juro yo Que soy yo Tampoco lo conocía Y es una caja Bastante bonita Vean Vean Ahí déjale abajo un cacho Vean La verdad es que es bastante bonito Este periférico Así que vamos a calarlo rápidamente Conecto el Nintendo 64 Y volvemos 346 minutos más tarde Ahí está ¿Qué otro cartucho tenía que ser Para la calación? ¿Qué otro cartucho? Mario Kart 64 Vean Que cómodo es Es que vean Vean Es tan dinámico Se me olvidó mencionarles Que aquí atrás hay unos gatillos Que funcionan como A y B Les voy a pasar La toma allá enfrente Para que lo vean mejor Y con el volante enfrente En carrera de Mario Kart Me da miedo Que vaya a tirar la cámara Por eso no estoy manejando tan bien Ay, ¿cuál es el de los ítems? Mierda, no sé ¿Cuál es el botón Z? Ok, ya entendí Es muy cómodo De todos modos ¿Qué otro cartucho? ¡Así su juego en color! Titho le dar poor Heata, tirote, tirote, tirote rosa Observen este momento épico Observen lo que se viene Observen lo que se viene Me quedé con el segundo lugar Es que en 150 cilindros Es otra onda muy diferente Lo voy a intentar una carrera más Pero con cámara rápida Para que observen mejor Es otra onda muy diferente Mis respetos Está muy bien creado Muy bien creado No le falta nada El botón Z está aquí Entonces te queda luego a la mano Para aventar ítems Toda la configuración está aquí Las crucetas obviamente están aquí Y los botones aquí están Eso es bastante, bastante cómodo Bastante cómodo Y bueno sin más que decir Yo soy Alex BG Espero les haya gustado Pues más que nada un unboxing también Algo que compré en las chacharas Y que yo creo que es bastante, bastante bueno Me despido Hasta la próxima Le quiero mandar un saludo a 360 videos De igual manera le quiero mandar un gran saludo A El Crack Pro De igual manera le quiero mandar un gran saludo A José Adrián Olmos Ríos De igual saludo A The Ad Match De igual saludo A Alex Bautista Un gran saludo de nueva cuenta A Enrique Ibáñez También a Manuel Nuncamendi A Diego Rayo A Octavio Estrada Ya aclaré lo de los tianguis Un saludo para Carlos Cabañas De igual manera Para Luis López Uriar Carvajal Ya también aclaré lo de los tianguis Al inicio del video Un saludo a Oscar Cacelis A Garat Rey XD Muchas gracias por tu suscripción Crack De igual manera un saludo A Adolfo Martínez A Sebastián Ceballos A Miller G A Pamela Carvajal De nueva cuenta Ya dije lo de los tianguis A Leo Peregrino A Brian Yair A Games Found A Luis Fernando González Godoy A El Mundo de Tororo A Josué Chávez A Nico Rivera A Nigamán Games A Oscar Cacelis De nueva cuenta Y por último A Emanuel Arellano